¡Hey hola a todos! Aquí presenté su amigo Gijox y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Subway Surfers Y bueno amigos el día de hoy estamos con algo nuevo como saben estábamos con la serie de comprar los artículos y mejorarlos poco a poco el día de hoy teníamos que mejorar las dos siguientes de los super tenis que era la tercera y la cuarta casilla pero lo vamos a suspender por esta ocasión porque algo que hace bastante este juego es meter eventos eventos bastante interesantes pero los había metido entre semana y ya saben que entre semana no tenemos este juego entonces este fin de semana si tenemos un evento después de la actualización de Buenos Aires que bueno les mostraré un poco lo que tiene la actualización que más que nada lo más llamativo sería esta nueva pestaña que es mi tour donde contiene tus misiones de caza palabras ya saben que cuando juntas la palabra te dan la caja misteriosa te dan dinero y la caja super misteriosa en el día 5 también incluye aquí las misiones para tu multiplicador yo estoy con el 11 y ya voy por el 12 y también contiene la cacería semanal que en esa ocasión tienes que agarrar herraduras por el mapa obviamente ya saben que con la actualización también cambian el mapa y bueno eso es más o menos lo que han metido además de bueno ya saben corrección de errores y demás pero lo importante está aquí chicos aquí de este lado como pueden ver dice fin de semana verboso queda un día y nueve horas únicamente va a estar sábado hoy y mañana domingo dice reúne las letras fresh o sea te ofrece algunos personajes con lo que puedes completar y ya saben que este personaje lo intentamos conseguir en el abriendo cajas que hicimos hace un tiempo y no lo conseguimos pero yo como seguí abriendo cajas de las que vas recogiendo por el mapa lo terminé consiguiendo ya que solamente nos faltaban 5 estereos y lo terminé consiguiendo y bueno lo tenemos y podemos jugar este evento cuando completas la palabra te va cambiando el personaje y bueno los que no tienes te ofrece comprarlos obviamente y los que tienes te permite jugar y cuando completas la palabra te dan de recompensa una caja super misteriosa y bueno ya saben que las recompensas de esta caja son mejores entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy chicos vamos a jugar el evento fin de semana verboso y vamos a comenzar con la partida obviamente yo ya jugué para recoger las demás letras que nos faltaban y únicamente dejar una para el video así que bueno mientras tanto nosotros vamos a comentar cosas sobre el canal ya saben que aprovecho este juego para platicar con ustedes me gusta bastante lo que estoy jugando porque no sé comentar nada más voy corriendo o así como que no queda nada interesante así que bueno vamos a hacerlo el día lunes chicos subimos hate soccer de sus secciones favoritas consiguiendo personajes en el cual conseguimos al personaje de Hungría para el cual estuvo bastante complicado porque tuvimos que ganar la head cup sin brincar imagínense estuvo bastante complicado pero jugando bien y con algo de suerte lo conseguimos entonces estoy bastante feliz por eso luego el día martes subimos minecraft una nueva review de un servidor llamado universo craft que bueno la verdad que lo más llamativo que tenía era la capacidad de personas que tenía para jugar si no me equivoco tenía hasta 5000 personas para poder jugar en el servidor luego el día miércoles volvimos a la serie de la liga de hate soccer con el personaje de Australia que bueno ya saben les comenté que su poder la verdad que me gusta bastante visualmente ya saben que son truenos y la verdad que a mi me gusta utilizamos también el sombrero que teníamos de ninja y la verdad que a ese personaje no le quedaba nada mal y hicimos un 18-0 no perdimos ningún partido entonces estoy muy contento por eso ojo chicos ya vamos a conseguir la H y ya vamos a poder recoger nuestra recompensa una vez termine esta carrera vamos a continuar eso fue el día miércoles el día jueves trajimos algo nuevo a Evil Pool bueno aquí ya terminé muriendo porque llevaba un poco de lag yo pensé que si iba a poder esquivar el tren pero no fue así de todas formas dice nombre 9 completado como les digo los que no tienes y no puedes comprar o no quieres comprar te deja saltarlo viendo un anuncio o sea no tiene gran misterio te deja saltarlo y bueno van pasando más personajes hasta pasar a uno que tú tengas vamos a observar los premios porque como pueden ver el super premio mayor son 300.000 monedas obviamente no creo sacar ese pero bueno ahí están más premios común que bueno son las piezas especial te da ventajas y hasta 8.000 monedas raro te da hasta 50.000 y bueno el premio mayor es el de arriba vamos a abrirla ojo nos van a dar dinero vamos a ver que cantidad es 1.500 moneditas la verdad que no me quejo no está nada mal miren como les digo pasa aquí es donde tú puedes ver el video porque por ejemplo yo no tengo este personaje y si llegas a tener otro pues puedes seguir jugando y consiguiendo estas cajas la verdad que el evento está bastante interesante para poder conseguir más artículos del juego monedas y demás pero bueno no vamos a finalizar aquí obviamente vamos a jugar otra ya conseguimos el objetivo que era conseguir esa recompensa pero vamos a seguir jugando como les decía el día jueves trajimos perdón una nueva sección de Aval Pool que es review de tacos comenzamos con el taco victoria en la sede de London fue donde hicimos la review y terminamos ganando la partida la verdad que está bastante bien ya lo tenemos al nivel 2 y bueno próximamente seguiré trayendo eso con los demás tacos que tenemos y que iremos consiguiendo poco a poco a medida de ir avanzando en el juego después el día viernes ayer no tuvimos video más que nada por falta de tiempo pero iba a subir hatezucker en la copa del mundo que bueno ya saben que también toca cuando se sube consiguiendo personajes tienen como un orden luego se los contaré bueno hagan de cuenta que cuando yo subo consiguiendo personajes el día miércoles subo en la liga y el día viernes subo en la copa del mundo y cuando subo consiguiendo sombreros el día miércoles subo bueno estuve subiendo el modo muerte pero ahora va a ser yo creo que el modo fight yo creo que si y si no seguiré subiendo el modo liga pero será uno de esos dos y el día viernes hago review de los sombreros ese es el orden que yo y hijos de hatezucker se los cuento aquí porque obviamente ustedes no lo sabían y bueno les comparto lo que lo que me planteo para subir de hatezucker cada semana obviamente voy una semana y una semana cuando toca subiendo cuando toca subir perdón consiguiendo personajes subo lo que ya les dije y a la siguiente semana subo consiguiendo sombreros voy alternando una y una y bueno ya el día de hoy sábado estamos subiendo Subway Surfers y como les dije se supone que tenía que ser el siguiente episodio de de los super tenis de las botitas estas mejorando las siguientes dos casillas pero salió este evento y bueno no quería perdermelo porque está bastante interesante conseguir estas cajas el día de mañana vamos a hacer el abrindo cajas de evil pool ya tengo todas o sea que no va a haber ningún problema y bueno ya les contaré ahora que estaremos subiendo para la siguiente semana como les dije voy alternando una y una en cuanto al contenido de hatezucker entonces para la siguiente semana voy a subir primero el día lunes consiguiendo sombreros para el día miércoles tengo duda entonces estoy viendo si va a ser el modo liga o si podría ser por ejemplo el modo fight uno de esos dos me faltó el día martes me lo salté el día martes va a ser review de minecraft ya lo saben y el juego de squadizombies esta semana no lo subí más que nada por falta de tiempo pero me voy a organizar mejor para tenerlo listo el día martes vamos a subir las misiones ya dije lo del día miércoles el día jueves vamos a subir evil pool ya en la sede nueva que vamos a jugar ya toca jugar en otra sede y por la tarde subiremos abriendo cajas de squadizombies el día viernes vamos a subir review de sombrero el día sábado subo y surfers y el otro día domingo vamos a subir abriendo cajas de evil pool eso es lo que viene para la siguiente semana chicos y por el video de hoy es todo evento completado con el personaje fresh si no me equivoco se llama fresh y la verdad que estuvo bastante bien la recompensa 1500 moneditas algo fuera de lo normal porque ya saben que en las cajas normales sacas eso pero de forma ya rara y aquí es como un premio normal entonces pues está bastante bien este evento te parece conseguir bastantes cosas y la verdad que bueno también me lo pasé bastante bien aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir el video o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós y y ¡Gracias!